Hola, ¿quién anda ahí? Su cara no llegó a ver Tiene el cuerpo de alguien que conocí Fumaba como usted Detrás de rejas cenicerando la espera para salir Paciente pero alerta, 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 alerta Hola, ¿quién anda ahí? Tengo cambio de cien Tengo el vuelto de todo lo que perdí Soy más dicho que usted Llevo la cuenta desde la cueva Algún día saldrá a cobrar Paciente como tormenta, menta, menta Agazapado, suspiro como hiena Voy a andarte cerca, voy a andar en tu reojo Quizás tengas suerte, quizás me distraiga un poco Cuando arranco voy de cero a mil en un soco Llevo como un trompo Reto hasta tu puerta, pata amigo, tus de rojo Llevo tus antojos, llevo tus deseos Aunque me niegues siempre estoy ahí de rojo Llevo hasta tu espejo y grito Toda hora, ¿quién anda ahí? Llevo tus antojos, llevo tus antojos, llevo tus antojos Reto hasta tu puerta, pata amigo, tus de rojo Quizás tengas suerte y solo me divierta un poco Cuando arranco voy de cero a mil en un soplo Llevo hasta tu espejo y grito Hola, ¿quién anda ahí? Es hora de ir a comer No te olvides que siempre yo estoy ahí Nunca ignores la sed Pero voy andando Entusiasmando Paciente pero alerta Paciente como tormenta, menta, menta, menta Agazapado Suspiro como hiena ¡Gracias!